Hola chicos, chicas, soy Dani y hoy vamos a traeros el segundo video de hoy, que es como enseñarnos como tener el Flying Bravo, el nuevo helicóptero, el más caro, recordemos que hay dos tipos, pues el de 1.600.000, el más caro, tenerlo completamente gratis, sin gastarnos nada de dinero. Bueno, que tenemos que hacer, yo como tenía más de, hay que tenerlo primero entre 1.500.000 y 1.600.000, en el personaje en el que vayamos a comprar ese helicóptero, como yo tenía más, pues me había ido a mi segundo personaje y me lo estaba pasando a la cartera, para que veáis que ahí en el banco, me quedo entre 1.600.000 y 1.500.000. Bueno, al quedarnos en el banco, al cambiarnos al personaje que vamos a tenerlo, yo estuviera mi segundo personaje y lo voy a tener en el primero, pues al tenerlo en el primer personaje, como veis aquí, como lo otro lo hemos sacado en la cartera y en el banco solo nos hemos quedado con 1.500.000 y 1.500.000, en el online con el primer personaje, bueno, como veis aquí, vale, ya aparecía y como veis en el banco tengo lo que me había dejado en el otro y un poquito que tenía en la cartera de antes. Bueno, aquí me subo a un sitio y me pongo el pasivo porque veía que ahí venía uno y me iba a joder, o sea que, pues si no, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Todo ese dinero, vale, lo tenemos que pasar a nuestra cartera, vale, a donde está lo verde. Y en el color verde tenemos que dejarnos entre 1.400.000, perdón, 1.500.000 y 1.600.000. Bien, una vez que estamos terminando como yo, vale, aquí me puse un poquito más, pues lo que tenemos que hacer es ir a comprarlo, así de simple, vamos a la bolita internet, viajes y transporte, editas, vale, y vamos aquí, vale, como veis está el clásico y el flying bag. Bueno, pues nos vamos a comprar el flying bag, como veis no tengo dinero para eso, pero lo pulsamos y lo compro y como veis ahí está, en breve disponible a través de Pegasus. Ahora, como veis no me he gastado nada de dinero y por si alguno decís que es mentira y todo eso, que al final no te lo dan, os voy a enseñar como lo llamo, vale, Pegasus, vale, y abajo, flying bag. Bueno, bueno, como veis aquí lo marco y os voy a enseñar como llego hasta él y que lo tengo, vale, porque yo me había comprado el clásico, pero ahora que ha salido este de comprarme este gratis, pues bueno, mejor tener 2 y uno gratis que uno que sea negro. Bueno, como veis aquí llego y es el flying bag, vale, el clásico sería todo negro, pero ahora podemos tener este que es más caro y completamente gratis. Bueno, espero que os haya gustado, como siempre, like, favoritos, suscribiros para más y un saludo. ¡Suscríbete al canal!